Mi nombre completo es Paulina Pineda Inegreros. Yo egresé en el 2013. La carrera que estudié o la licenciatura fue de Ciencia Política. Actualmente mi puesto es Administrative and Facilities Manager en México en la empresa de FAPI. ¿Cuáles son mis actividades principales? La principal y la más importante es control y administración de todo el presupuesto. Cuando hablamos del área administrativa no solo significa temas de oficina o de sumos, sino también va mucho más allá. Abarca desde presupuesto legal, presupuesto de recursos humanos, presupuesto directamente de oficinas administrativas o insumos. Es una empresa muy grande que está creciendo a niveles acelerados y de cierta forma hay que empezar a crear procesos que antes no había y tenemos que empezar a hacer. Pues mira, hoy en día vamos muy bien, vamos tan bien que estamos generando estas nuevas líneas de negocio que sonará como marketing, pero justamente estamos teniendo esta nueva línea en la cual estamos haciendo entregas en menos de 10 mil. Estamos innovando tanto que igual si tú por ejemplo hoy tienes incertidumbre que tal vez tengas COVID, RAPI te ofrece ese tipo de servicio. El reto principal para RAPI es poder funcionar al 100%, dar siempre lo mejor a nosotros, pero alejados de todo nuestro equipo. Hacerlos entender que sí se puede trabajar de esta forma como estamos hoy en día, que se puede hacer mucho más, mucho más de lo que se hacía uno sentado en la oficina. Gracias al Work From Anywhere me ha dejado pues tener mucho más espacio para mi familia y o para mis amigos también. Aunque estamos en pandemia y todo, pues de vez en cuando hacemos sub-meetings y nos reunimos. Hay mayor productividad para aquella gente como está en mi misma situación, que no tengo hijos, que no tengo pues digamos que una responsabilidad más allá de mí mismo. O gente que tenga pues hijos, de repente sí se les ha de dificultar y lo veo y no solo lo veo en la empresa, lo veo con amigos, pero bueno al final del día sacan siempre del trabajo. Gracias.